Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias esta semana está siendo especialmente difícil para Isabel Pantoja. El pasado martes, la artista prestaba declaración en la audiencia de Málaga en un juicio en el que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel. La cantante confesaba que desconocía las deudas que tenía Pan Raiver 56S. L, con otras empresas y las operaciones realizadas para saldarlas, y que confiaba plenamente en su hermano Agustín, al que otorgó un poder cuando ella se encontraba en prisión para vender su casa migitana. Este jueves, Gemma López daba otra impactante noticia sobre Isabel Pantoja. Según la colaboradora de Sálvame, la tonadillera ha cambiado su testamento para desheredar a sus hijos y dejarle toda su masa hereditaria a Agustín. Desheredar es complicado, por lo que ha tenido que recurrir al Código Civil para saber cómo podía hacerlo. Va a alegar maltrato psicológico por parte de sus hijos, además de injurias graves y continuadas, con publicidad además, porque se han producido en televisión. ¿Cuál ha sido la reacción de Kiko Rivera e Isabel Pantoja ante la impactante noticia de Gemma López? Dale al play y no te pierdas el vídeo. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.